Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto, vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno se me cante a un hijo de hombre Vestido de un parque llegado hasta los pies Y el pecho seguido con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos serán blancos Como blanca lana, como nieve Sus ojos como llama de fuego Sus pies se quedan siempre cantando el cielo En un cinto y calmo en el perro del sentido Y su voz como voz de muchas aguas Y su mano y extra pierden siete estrellas De su boca sale una espada Una de dos milos Y solo apareces como el sol Cuando resplandece Con toda su fuerza Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome No teme más Tú soy el primero y el último El que vive Amén Estuve muerto pero vivo Por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte y de la vez Escribe pues las cosas que has visto Las que son Y las que han de ser después de estas Respecto al misterio De las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias Son las siete iglesias Son las siete iglesias Son las dos